Buenas a todos y continuamos con las sombras de Mordor Vamos a por Gorgoth Y bueno, solo quería comentaros que estoy teniendo problemillas con la serie Porque, bueno, a Warner Brothers no le gusta mucho el tema de los let's play Y está poniendo, pues digamos, vamos a poner advertencias a la gente que los sube Pero bueno, de momento vamos a seguir, esperemos que no llegue la sangre al río Y vamos con el capítulo Voy a dar una sorpresita cuando se arrime por aquí Porque también puedo subir por ahí Busca a Gorgoth sin hacer saltar la alarma Ahora que no le vean a ese Bueno Vale, parece que estamos aquí en un sitio chachi Lo que no sé es si me cargo a ese Si va a saltar la alarma Pues dispárale, hombre, no pasa nada Claro, pero Me dice Busca a Gorgoth sin hacer ruido Ah, ya sé Me tiene marcado al arquero Pues al arquero le doy para el pelo Pero falta que me salga señalado en rojo Ahí me sale Ahí Yo sí que vuelo algo Te quiero saltar desde arriba Me... Me está con sigilo ¿A quién? Colega este, ¿no? Ay, madre Qué cagada Madre mía He matado más de lo que quería A ver cómo me subo por aquí Bueno Volvemos al mismo sitio A atacar al arquero ese Tiene que haber un momento Ahí Está En rojo Se ve que se me va de la vista Ahora Toma ahí Parece un buen sitio Para echar una cabezada Gorgoth te matará Si te pilla echándote la siesta Gorgoth nunca viene aquí Está siempre por el campo de caza Gorgoth está en el campo de caza Así que siempre estaba en el mismo sitio ¿No? O sea que Gorgoth está por ahí El miedo es arma poderosa, Talion Veamos si funciona con Gorgoth Hay gentecilla por ahí El infogo por ahí Bueno ¿Qué hay ahí? Nada Vale, vamos a por Gorgoth Me gusta la misión esta Cambia Cambia mucho No sé A ver Mata a la orca No nos engañemos Pero con el rollito ese De que no te pillen Y ahora ir pasando por allí Está bien Un montón de gente por todas partes Así que ya me doy un rodeo por aquí Me la juego a que está ahí dentro Gorgoth Gorgoth, tomador de Karagors ¿Y es vulnerable a los Karagors? Pues muy bien Vale Objetivo encontrado Suelta un Karagors Para aterrorizar a Gorgoth Tendríamos que soltar este O uno que esté más cerca Yo soltaría aquel de allí Del fondo Hay un arquero ahí arriba Espero que no me pillen Lo que no sé qué hacer Hay unos paneles de avispas Por ahí Yo no sé si eso es Malo si te pillan O sirven para putear a los orcos Tengo cierta reputación Entre las bestias ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está esto de color? Me he hecho fantasma Porque le he dado la gana Me he hecho fantasma Vale, ya lo tengo identificado No puedo salir de la fantasmagoría esta Esto es automático Ah, amigo, espérate Estamos en una torre de estas Ah, pues mira, de suerte Vamos a usar el martillo aquí Muy bien Viaje rápido desbloqueado Esto ya es un logro No Cuando pasas el tiempo Se resuelven las luchas de poder Y se repueblan las hierbas Y se cambia la hora del día Vale O sea que yo me puedo venir A una torre Si hay lucha de poder Entre los capitanes orcos Que por lo que veo aquí Ahora mismo Hay un par de luchas de poder Ah, ya le voy pillando Gorgoroth Domador de Caragor Tiene una lucha de poder Supongo que con este Con Ratback Claro Y Ratback es el que estamos ayudando Vale, ya lo pillo Este tiene un simbolito Y aparte de tener un simbolito Tenía que estar muerto El cabrón Pero bueno Vale Bien, vale Pues eso Todavía estamos en fase De ir aprendiendo cosas No sé si tengo runas Para poner De esta no De arco Tenemos tres Recuperar concentración Recuperar salud Al matar a distancia Y recuperar puntería Elfa Pues yo siempre me gusta Poner recuperación de salud Daga elfica Tenemos recuperar Toda la concentración Al matar un capitano Caudillo Duplica duración Del aumento de velocidad La muerte sigilosa Completamente Vale Bueno Nos quedamos con esto Voces caídas Que se pica Mejoras No hay puntos de habilidad Pero tenemos Miriam De este Ponemos Aumentar el máximo de salud En 20 Vamos De cabeza De cabeza Cuanto más Taren matarnos Mejor Espacio de runa De arco Más Espacio de runa De daga No De momento no Porque tampoco Tenemos ninguna Runa Que sea La leche Vale Vamos a guardarlos Progreso Tres misiones principales De 20 Bueno Con calma Neto Pero seguro De factos Sé que gusta esto Esto mola Ahí Una foto con zoom Vamos a ver a Gollum Que miedo Esta noche no vais a dormir Bueno se me está yendo Mucho lado Ya vamos a la misión No sé por qué estoy Enfantando aquí Toda la vida Ajá Ahí tenemos al pibe Y tenemos a un cracklord De esos Un caragalor Pues Aquí hay mucha peña No me han visto Está el tío Al lado de la jaula Si a ese tarco Le gusta tanto Adornarse Con sus técnicas De combate Yo también Le responderé Con adornos Ya verás Casi se pira Se pira el tío De ahí Casi me da el capi Oh que me está buscando El cabrón Me ha visto ahí Vamos leao Esto que ha aprendido nuevo Se me ha cortado Se me ha cortado La raza Fuera Sé que tengo que soltar Ahí un bicho Ah Mierda 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 a los caragons Estoy Jodidísima De vida A ver Pulsa ARB Para derribarlo Corre capullo Madre Se me juntan aquí Siento y la madre Otro Madre mía La de bichos Que hay O sea Es que flipo En colores Me matan Me matan Si Esto ya me lo sé Y ahora voy a salir Corriendo aquí Vamos El objetivo Ha escapado Que es que Esto es la maldición No Ni una Ni una me sale A la primera Está muerto además God está cerca Pulsa El level Para entrar En el mundo Espectral Y le encocícalo Es que no hay que dejarle Que se escape Si no se lía aquí La de Dios Bueno pero Ya sé que se pueden Abrir las jaulas Como me veáis Te van a dar miedo ¿O qué te crees? Muy bien No corras tanto Tú Ah si le agarro Espera Hombre ahora te interrogo Claro que si Sobre quien queremos Información Sobre Ratbag Sobre Este Zandad Del apuesto Del apuesto Al guapo Muy bien Vulnerable a remates Miedo a su rival Bueno bien Toma y Muerto Informe de batalla Después de las luchas ¿Ves? Esto todavía es parte Del tutorial Y el caso es que Hemos hecho cosas Que ya nos dicen aquí Muy bien En algún momento Habrá que desactivar El tutorial Ala Mirad ahí Que salen Trolls El duelo Tuvo éxito Vale Me hago una idea Tengo que llevar Un cuerpo a mi tienda Quiero conseguir un trofeo Largo escoria Solo recibimos Ordenes Ese es el cuerpo Que tengo que llevar Y ahora vamos Vamos Cierra esa boca Más respeto Socos de fango Los cortan en las orejas Ahora Ravbag es vuestro Caminato Vamos a echar un vistazo Sí Y cuando acabéis con ese Tengo más cuerpos Para vosotros Y tal encrucijada Un viejo amigo Está a punto De perder la cabeza Bueno, bueno Pues ¿Qué pasa aquí? Misión cumplida Bla 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 Éxito Muy bien Pues la cosa es que Creo que Como he visto Que se pueden controlar Orcos Pues el Ravbag este Supongo que lo controlaremos O algo así Me imagino Entonces tendremos que ir Haciendo duelos Con los capitanes Para vencerlos Y luego a los más tochos Supongo que por ahí Irá el tema Primero me resucita Un espectro Y ahora me veo Trabajando con un orco Que será lo siguiente Debemos usar Las armas del enemigo Contra él Los orcos Se odian unos a otros Casi tanto Como a nosotros Un obrero Le dijo al esclavista Que estaba muy cansado Espero que le cortara La lengua Le cortó las piernas E hizo que un amigo Del esclavo Lo anduviera arrastrando Todo el día Hasta que se desandró Vale Tenemos nuevas misiones Aquí que hay Nuevo Ordalía Ataca durante la ordalía De Escoge el negro Para debilitar a su ejército Bueno Al ejército de Sauron Es un tipo de misión Nuevo Ni idea A ver aquí Ascenso El ansia de poder de Raba Está creciendo Con el Vale Esta es una misión Con el Orco ese Para que ascienda Y aquí Recuerdos rotos La criatura Gollum Se ve atraída Por el espectro Vale Esto es Digamos Yo creo que es De misión principal De Gollum Aquí Estos son luchas De poder Yo creo Ataca mientras Kragorn El implacable Intenta reclutar Ah Vale O sea Supongo Que tendré que impedir Que los orcos Lleven a cabo Estas misiones Para que no se hagan fuertes Y aquí hay otra Los prisioneros Irgon planea Desviar la atención Del capitán negro Hacia Urdun Hacia Urdun Para ello Necesitará más hombres Bueno Esto es mundo Abierto O sea Por lo menos Puedes elegir Las misiones Las que vas desbloqueando No sé si Aparecerán más Pues ahora mismo No sé que coger La verdad Me intriga lo de Gollum Me intriga lo de Ratbag Bueno Primero Vamos a ir a por Esta torre Que no la tenemos Y está al lado Y antes Vamos a coger Esta información ¿Por qué no? Y este Lo puedo poner Vale ¿Dónde está Espadito? Ahí hay una hoguera Por ahí Hay un capitán Han hecho bien Instalándose Lo he visto Ha sonado algo Necesito ayuda Dime que me he escondido Me están dando la alarma Así que toca irse Por patas Pero mucho Pero mucho 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 Bueno Pues yo quería información Pero va a ser que no Ratas Habrán sido ratas Seguro Yo también quería un desafío Para mi espada Casi me pillan Este puede ser candidato A morir En la mapa Encontrar desafíos De caza Para ganar Miriam Muy bien Anda Tenemos una habilidad Pues nada Me las voy a coger Todas las del primer nivel ¿Por qué no? Y ya está Completa Para ganar poder Y desbloquear nuevos niveles De habilidad Ah O sea Que hay que ir a las luchas De poder Para ganar niveles Bien Bien Ahí tiene que haber Una torre Pues será fantasmal Porque yo no veo nada ¿Dónde será ahí arriba? Antes vi a un esclavo Saltando por ahí En medio de un combate Fue divertido Partirle la crisma Contra el suelo Es un jefe ¡Skat! ¡Ojo maldécito! No me asustas No tienes ni idea De mis habilidades Montaraz Muerto Pues no tengo ni idea De tus habilidades Tienes razón Por cierto Antes creo que nos lo he bloqueado Aniquilar Recupera 47 de concentración Vale Bueno Hay que subir por aquí Aquí está La torrecita Hay que ir matando Muchos orcos Que luego nos matan Y ascienden tres Bueno Las panorámicas No son como en el Anda Mira Por aquí veo como más mapa ¿Lo veis? No sé si será de adorno Completa más misiones principales Para desbloquear Y esto tiene que ser otra zona Porque ahí hay una flecha Ahí va Algunos capitanes Están metidos en luchas de poder Y se desafían entre ellos Por el dominio O por probar su valía Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Por este capítulo Ya vamos a ir Dándole forma a esto Que vamos a ir a por más misiones principales Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio